¿Alguna vez has escuchado sobre los bebés Rebord? Y no hablo de este, sino hablo de estos. Son muñecos hiperrealistas que suelen fabricarse con silicona o vinilo. Parecen tan reales como un humano. Pero lo que encontré es que no solo hay de humanos, sino que también de simios, o mejor dicho, chimpancés. Estos muñecos tienen su origen en Alemania, donde luego de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a crearse. En un principio, se fabricaban con piezas reutilizadas de muñecas, dándole sentido a su condición de Rebord. Lo cual significa renacer o renacido. Miren, esto de aquí, por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es un muñequito que encontré que se llama este chimpancé Rebord. La verdad, ni siquiera sé por qué han puesto a un chimpancé aquí. O sea, está muy guapo en sí. O sea, imagínate comprar esto y ponerlo en tu cuarto, ¿no? Es que está muy cool. Mira, y está a 400 soles disponibles, me dicen, ¿no? O sea, tú comprarías eso y yo lo compraría, la verdad. Pero el precio está demasiado. Ahora, si buscamos chimpancé Rebord... Vamos a ver si encontramos. Y sí, miren, por ejemplo, pero nada que ver con el chimpancé que está mostrando aquí, ¿no? O sea, what the fuck, ¿qué es esto? Miren, miren esto, comparen esto y... Con esto, o sea, beber chimpancé Rebord. Dudo que esto sea un chimpancé Rebord, la verdad. O sea, ninguno se parece. A no ser que le baje una foto, ¿no? O esto no sé, o dónde lo habrán comprado, la verdad. Pero, a ver, Google Imágenes. Es que la verdad es que es muy extraño, la verdad. O sea, ¿dónde se ha encontrado esto? Aquí, lo pegamos. Vamos a ver si encontramos un chimpancé Rebord igualito a este, ¿no? Quizás sí existe. Vale, no. Es único en su tipo este chimpancé, la verdad. Es único. Mira, hasta acá hay uno medio raro, ¿no? Así. 270 euros. Ve a fijar, ¿qué es esto? Reches hartas. Vale. 270 euros, gente. 270 euros. 270 euros. ¿Cuántos 270 euros a soles? La verdad son 1.129. Vale, no. Es demasiado, en serio. O sea, a ese yo preferiría este acá que está muy guay. O sea, un chimpancé Rebord, ¿no? La verdad. Está guapo, está guapo. O sea, me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. La verdad. Y es de la victoria. Increíble, ¿no? De la victoria. No sé dónde habrán sacado el chimpancé Rebord, pero está muy guapo. O lo han hecho a mano, ¿no? Está guapo, ¿eh? Vale, gente. Ya que estamos buscando aquí en Marketplace algunos changuitos, ¿no? Changuitos. Estamos con el chimpancé Rebord aquí que ya lo hemos visto. Esta máscara de chimpancé, la verdad, que me parece muy guay. Esta otra. Esto de aquí, la verdad, que sí me gustaría usarlo en Halloween. Me compraría uno. Nah, gente. Esto de aquí está hermoso. Miren. Son los de escultura de chimpancé. 60 soles. Cada una. Ah, increíble, gente. Increíble los dos diseños. Mira, estos son los de... ¿Cómo se llama esta película? La guerra de los simios, pues, ¿no? Este es el calvito. Sí, sí me acuerdo. Vale. Este chimpancé. Nah, este está guapísimo, gente. Viendo monos, ¿no? Conociendo. Conociendo a México. No, peluche 25 centímetros. Oye, está muy piola, ¿eh? Lo que yo me pregunto es que si esto de verdad, obviamente, podría comprarlo. O si es que nunca me va a llegar a mi casa, ¿no? Porque, o sea, yo podría pedirlo y al final y al cabo, pues... Pues no me llegaría a ningún lugar, ¿no? Y ahí el problema también, porque, o sea, también quiero tenerlo, ¿no? Por ejemplo, estos otros de aquí, ¿no? Estas mascaritas son bien piolas, esas. Monos. Monos, de verdad, no existe. Solo existen moños. Moños. No, en serio. Monos. ¿Qué puedo poner? Simios. Simios, ¿así? Simios. ¿Ahora simios? Eso no lo sé, gente, ¿eh? Hay bastantes changuitos. Mira, acá hay otro. No, es que de verdad, este tipo de simios rebón está bien piola, gente. ¿Quién lo tendrá, eh? Para mí que esto es fake, ¿eh? Esto es muy fake. Esto es muy fake porque incluso yo lo busco en... Yo lo busco en YouTube. O sea, digo, en Google Imágenes. Y no me aparece eso. No aparece nada que ver con el bebé rebón este de acá. A ver, vamos a ver una vez más, ¿ya? Vamos a ver si aparece. Si es que no aparece, bueno. Pero si aparece... Miren, es que no aparece. Miren, ah, no. Este ya está bien turbio la cosa, ya. Está turbio, gente. Muy, muy turbio. ¿Lo sentimos? ¿Qué hice? Ah, vale. Ahora sí. No, es que esto está turbio, gente. O sea, estos monitos de aquí. ¿Ustedes comprarían esto? Así, sinceramente. ¿Comprarían? O sea, está piola, ¿no? Acá está piola. Además, acá se nota piola. Pero acá... No, los chimpancés rebón, ¿no? Así va a ser el título, gente. Buscando chimpancés rebón. La verdad. Y rebón es streamer, ¿no? La verdad que es muy, muy interesante. Bueno, en 5 centímetros. Está a 172 euros. Increíble, gente. Carísimo. Pero bueno, es que no. Es que hay bastantes. Por ejemplo, este de aquí también. Como que está medio creepy, ¿no? Ah, mira, este es incluso... No, gente. Es que está bien creepy los bebés rebón. O sea, bebés rebón... Ya, ¿no? O sea, pero... Es un changuito. Es que parecen de verdad, gente. Parecen de verdad. O sea... O sea, no, gente. O sea, sí parece de verdad. Están muy guapos. Oye, gente, miren. Esto se vería así. No se ve nada, ¿no? No, pero gente, o sea... Estos changuitos están bien turbios. La verdad. ¿Quién va a querer algo así, no? O sea, yo lo quisiera así para colección. Pero es que están muy... Están guapos. No los voy a negar. Pero, o sea, también son muy realistas. O sea... Están muy guapos. Y mira, dice... Quiero un bebé rebón. Y o sea, le ponen bebé rebón. O sea, así son. Son bebé rebón. Miren. Es un arte. Es un arte, gente. Es un arte. Están guapos, en verdad. Están muy guapos. O sea, el que me diga lo contrario... No sé, ¿eh? Porque a mí sí me gusta. ¿Ves? Bebé rebón de merché. Individualmente. Mira, están hechos a mano. 160 euros. Piénsalo, ¿eh? Un bebé rebón. No te caería nada mal. Pero acá, o sea, ya poner un... Un bebito. Oye, mira, acá hay otro. A ver. Oye, no. Está increíble, gente. Esto de los bebés rebóns. Que los encontré por ahí. Bebé rebóns. Pues sí, ¿eh? Aunque... Aunque no te pases. ¿Cómo le vas a poner ojos azules al bebé rebón? Ponemos ojos amarillitos, ¿no? Porque es un chimpancé. Este es gringo, ¿no? Albino, miren. Increíble. Los bebés de Manuela. Ah, en serio, ella hace. A ver. Ah, no, ella hace diferente. Mira, hasta ha hecho bebillodas. No, increíble, ¿eh? Increíble, gente. Muñecos rebóns temáticos. No, es que son muy raros, gente. La verdad. O sea, está muy guapo. Pero a la vez esconde algo muy... Muy extraño. O sea, como que te da una sensación. Es que están muy realistas, gente. La verdad. Están muy realistas, pero me gustan. Yo me compraría uno solo para tenerlo aquí, sentadito. Así como este muñequito. Acá. Y que haría piola, en serio, en este. Pero déjenme su comentario, gente. ¿Qué le han parecido los bebés rebóns? Que hemos encontrado hoy día. Y para un próximo capítulo también vamos a encontrar otros productos más. Así, súper fuera de lo común, la verdad. O sea, no es que esté feo, ¿no? A mí me gusta, la verdad. Es arte. Pero está un tanto ahí turbión, ¿no? Turbión, la verdad. Pero guapos, ¿eh? Muy guapos. Acá hay otra vez. Creo que es la misma persona, incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Es la misma persona. Pero están muy bonitos, la verdad, ¿eh? Están muy bonitos. A mí me gustan, la verdad. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar ahí un like. Suscribirse si les gustó el video. El contenido también. Y no olviden comentar. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esto de los bebés rebóns? Que yo ni siquiera los conocía, ¿no? Pero, wow. Están, la verdad, muy realistas, ¿eh? Y no se olviden que, creo, voy a empezar a hacer directos y ya. En Twitch. Así que nada, gente. Cuídense. Un saludito para todos ustedes. Y chau, chau. Yo soy Razook. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!